A sus adversarios, los mosqueteros del diablo El violento y arbitrario brazo de oro El velicoso y agresivo brazo Capitaneados por la gracia del robusto y simpático brazo de plata En la esquina contraria, por el mando técnico La sutileza sobre el ring del hábil prestidigitador que baila sobre las cuerdas Gato Kun-Lin El gran favorito del momento Con sangre de campeón El volador Capitaneados por ese luchador Como un meteoro sobre el cuadrilátero Con lances aerodinámicos Sofisticada técnica Como el Discovery Super Astro Bien amables amigos, después de haber escuchado la presentación Nos vamos en este escenario de mayor tradición en la República Mexicana Primero la Coliseo Y después lo demás Aquí aparece este trío con sentido de la afición chicos y grandes Aquí ya Super Porky está proyectando a Volador y algo le dice a Raúl Sarmiento Pues si lo alcanzamos a escuchar ahí a este Porky que decía va por ustedes este triunfo Así que les toca buena parte de este mensaje también a ustedes Mientras tanto Volador está sometido por Super Porky Aquí aparece brazo de plata sometiendo a Super Astro cuando aquí el brazo de oro está sometiendo Vamos para que lo saluden Desde una esquina donde permanece impávido El enorme amo y señor de San Jerónimo donde quiera que se presenta El gran Riverita irrumpe con emoción Gracias Alfonso Bueno aquí observamos como el terror de las cazuelas El Super Porky impone su ley El hombre que hace feliz a las cocineras no desprecian nada Y por el otro lado aparece el dandy de Coscomatepeque Lavanda y esencias frescas Miguelito Linares Gracias doctor Alfonso Morales ¿Qué tal amigos? Aquí están los brazos en este duelo Y cuidado con la tercia científica Porque Super Astro Cato Culli y el Volador forman una tercia realmente espectacular Y aquí el hombre que está descendiendo de la estratosfera El sentón que inmortalizar el enorme René Copetes Guajardo El Rey Moro Amo y señor de Villa Mainero Aquí está sometiendo Cuando ya el gran Davis por ahí Esto, esto es para la historia Aquí es cuando se ve la resistencia de la plataforma Cualquier ingeniero ni déulica Buscaría al gran Super Porky Adelante Raúl Que bárbaro, todavía pidió que se lo acomodaran un poquito más lejos Para que el vuelo fuera aún mayor Y ahí está diciendo misión cumplida Así que la dedicatoria está cumplida en esta pasión Y estos técnicos le duraron al Super Porky Menos que 60 tacos de canasta Y aquí nos vamos a la carreta con el sello De los impresionantes ídolos Los hijos del enorme Chadito y Cuchadito Cruz Amo y señor de Pepito Y del enorme comadre y la mamá de los Porky Cuando aquí el panameño Cato Kunli está pidiendo que le alisten su nave Porque ya se va al canal Sí, así es doctor Alfonso Morales Este panameño nacido allá en Chiriquí, Panamá Uno de los luchadores más espectaculares del momento Junto con Super Astro Aquí señoras y señores Primera caída, primera Está terminando en la capital de la República Mexicana Roberto Alguero Rangel, el número uno Acompañado del número uno del bando de los rudos Y vea nada más La alegría que tiene por ahí Davis Que se está tardando Mientras tanto habiendo quedado Eliminado ya volador Con esta plancha desde la tercera Que fue sensacional La creación De esta plancha desde la tercera Cuando nos vamos de inmediato A lo que es la segunda caída Señores y señores Aparece el enorme Miki Linares Bien, aquí estamos en esta segunda caída La etapa intermedia Pasándola mal el hombre de Chiriquí, Cato Kunli Frente a esta tercia de los herbaros Alvarado Aparece el brazo Castiga ahí el cuello de Cato Kunli Actuando como referis En esta batalla David Patiño, el gran Davis Y Roberto Rangel, el güero de Charcas Un apoyo, una sincronización Estamos aquí en la bache de la repetición Cuando vemos nuevamente la plancha Desde la tercera En descenso aquí El brazo de plata Contra el volador Castigo más que suficiente Para eliminarlo en la primera caída Esta es la segunda La etapa intermedia Arrebar contra la corriente La tercia técnica Ahora el brazo de plata Y bueno pues algo Está comiendo ahí el de plata Raúl Sarmiento Sacó la botana Sí, 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 estábamos tratando aquí De ver qué es lo que Desde antes de subir Cuando pasaba por aquí No sabía que si no sabía Donde vendían los pollitos rostizados Ya ve que le encantan Los pollitos rostizados Y decía Un huevo y un poquito de jitomate Este, guisado con jitomate Caldosa 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 Exactamente caldosa Y a esta hora Con unas tortillas quemaditas No, no, no Ya vamos a empezar otra vez Y los tamalitos, ¿cómo se llaman? Los cuchepos Corundas Sí, las corundas Deliciosas La comida michoacana Tiene fama en el mundo entero Es precisamente una de las características De Michoacán Pero bueno, aquí estamos En esta segunda Viene ya la reacción de los técnicos Con este Cato Culli El hombre que utiliza las artes Del lejano oriente Combinadas Con la lucha libre Con lo que es el pancracio Y aquí está dominando Al brazo de oro Con la patada ahí contra el de plata Entra el volador Golpea al brazo Vemos en esta esquina Cato Culli A Johnny Lescano Smith Frente al brazo de plata Superastro Se encarga del brazo Y han sacado ya el de oro El volador Y bueno, pues aquí está En plena reacción La tercia técnica, Raúl Pues ahí están ya reaccionando Qué bonita máscara la de Superastro, ¿eh? La verdad Muy bonita Y ahí están reaccionando ya Estos hombres técnicos Dándole una Pues pasadita ahí Al bando rudo Aquí está en este duelo de fuerzas El volador Otra máscara llamativa Doctor Alfonso Morales La de este luchador norteño El volador Y bueno, pues Cato también En alguna etapa Tuvo su máscara La cual perdió allá en Tijuana Baja California Frente al enmascarado De plata El santo La primera máscara De relevancia Que ganará Este impresionante Y enorme luchador El hijo del santo Así es Aquí está El volador Sacando del cuadrilátero Al brazo de oro Los bosqueteros del diablo En alguna etapa Bueno, pues nos encontramos Por ahí, Raúl Revisando el archivo Una foto de los brazos De hace algunos años Y qué diferencia Qué delgado, ¿verdad? Sí, sí, sí Fíjate que nosotros También tuvimos oportunidad Cuando estuvieron en nuestro programa Hermano de Canal 9 De ver algunas fotos Qué delgados eran, la verdad Una situación Bien distinta Y ahí está este Que afortunadamente Ya no está tan delgado Bueno, pero a pesar Fíjate, Raúl A pesar de ese tonelaje Vean ustedes La cara de los aficionados A pesar de ese tonelaje Es impresionante La habilidad La habilidad de este hombre El brazo de plata El gran Porky Va a poner banderillas ahí Esto es lucha libre, señor Aquí está el de plata Además, dueño De una gran simpatía, doctor Pat Morita Le dio clases especiales Para hacer este Karate Kid Sí, lo de Karate Kid Exactamente Vean ustedes Al nombre que tiene La chispa De los hermanos Alvarado Son diferentes Estos brazos Raúl Sarmiento Características Muy diferentes Sí, muy diferentes Este hombre Tiene una gran personalidad Una simpatía Además en tonelaje Ve nomás Con qué tranquilidad Y pues Sus hermanos Son bien distintos Por ejemplo Ahora que está entrando El brazo Yo creo que él tiene Esa agresividad Esa entrega Esa incundia Esa corazón Y la muy buena técnica Y la experiencia Del brazo de oro Creo que así los definimos Así es Perfecto Raúl Sarmiento Este hombre Enciende a las multitudes El brazo de plata Hay luchadores Con esa chispa Recordamos A la Torina Jackson Doctor Alfonso Morales Así es Así es el señor La técnica Hay problemas Ahí en la esquina Y ya del brazo de oro Lo mandó a continuar Y pues está continuando bien Y el que está sufriendo Es Superastro Aquí está este Superastro Cuatro veces campeón mundial En la división de peso medio El gran Superastro Va a las cuerdas Sí Miguel Nos preguntaba el otro día Un aficionado Que nos encontramos en la calle Que si el maestro de Conan Es este Gran luchador Pequeño de estatura Superastro Y es efectivo Este es el maestro de Conan Así es Las primeras lecciones De lucha libre Las recibió Conan Carlos Santiago Espada de este hombre El gran Superastro Y bueno pues Las equivocaciones Y ahí está ya llorando Este brazo de plata Pues que le hicieron Caramba Raúl Es que se equivocó Y pues se molestó bastante El brazo Y ya ahí el hombre De la experiencia Y de la tranquilidad Te calman las cosas Bueno Pues terminó por Empeorarla Vean ustedes este rostro El brazo de plata Sí, sí, sí Es un inocente Miren nomás este muchachito Y todavía otro más ahí Bueno lo regañaron ya Los dos El de oro Y el brazo A este brazo de plata Ha caído allá a su esquina Bueno ni Chabé no hace esto Además ya se va a mí La gente es muy solidaria con él ¿A dónde van mi goido? ¿Por qué le pegas al goido? Ya no le pegues Esto es cariño de verdadero hermano Ya no le pegues Le dice Ya se va a portar bien Este es Chicho Alvarado Este Juan Y el otro es Pepe Sí ¿En qué acabará esto? ¿Otra regañiza? No, sigue Se molestó Y es que entre los hermanos Aguantar ese tonelaje Pues está bárbaro Este brazo de plata Es muy sentimental De eso no cabe duda Les va a pedir perdón Un beso de hermano ¿Quién se puede resistir? Ante tanta dulzura Y la gente se les entrega Así que subsanado el problema familiar Brazos, brazos Sí, sí, sí El grito de la gente Y Davis me parece que también Soltó una que otra lagrimita Oye, y además ya están listos Para el próximo juego de la América Contra el Botafogo, ¿eh? Así, sí, sí Aquí está el tope de óper Tenía tiempo que no veíamos este lance El tope de óper Aplicado por Cato Haciendo ahí Uso de Sus artes marciales Este Jory Lescaro Va ahora a las cuerdas Caminando ahí sobre la segunda Lo repite Y los hermanos Alvarado Desconcertados en esta segunda caída En la etapa intermedia Una segunda caída Cuando está volando ahí El hombre del equipo azul El volador haciéndole Ahí honor a su mote ¿Y qué me dicen de este tope? Superastro Aquí está volando este Volador frente al brazo Y tenemos este tope también Toque de espaldas Uno, dos, tres Fuera Eliminado ya el brazo También el brazo de oro Y aquí tenemos a Cato Frente al brazo de plata Ya no se mete El brazo de plata A esta segunda caída Además ya estaba en desventaja Nada podía hacer en la etapa intermedia Está ahí felicitando a los rivales Raúl ¿Y qué va a pasar ahora? Pues no sé Están ahí Muy Muy acoachitos Se pone contento aquí Se pone contento el brazo de plata Feliz por el Triunfo de los técnicos Y se va como que no quiere la cosa Para la esquina de aquellos Lo andan buscando Atención no vaya a ser que No, los hermanos están muy molestos Ya Superastro Mejor se va a ir Bueno pues el brazo de plata Metido aquí en problemas con sus hermanos Vemos ahí a don Adolfo Bonales El patrón Un estupendo luchador El patrón Bonales Pero además está sentido Está sentido Ahí aparece Raúl Sarmiento Está escuchando, sí Ese diálogo familiar ahí entre el brazo Y el brazo de plata Pero mejor le seguimos acá Mejor le seguimos acá Porque con la emoción y todo Ahora son dos ¿Eh? ¿Sí? Ahora Sí Raúl, ¿qué te dijo? Alcanzábamos a escuchar algo Tratamos de sacar el micrófono No teníamos un No alcanzábamos a llegar bien Pero le decía que ya Que se olvidaron de esas cosas Que son hermanos Que tienen que seguir juntos Que cómo se vaya al bando de los técnicos Y bueno ya quedaron Parece ser tranquilitos Así que Pues Como bonita familia Todos contentos Y nos vamos señoras y señores Con el hombre de negro Directamente Desde San Jerónimo Para la República Mexicana Claro que sí Aquí está Riberita Bueno vámonos a la definitiva Mientras este superastro Anda circundando el espacio Del cuadrilátero Se encuentra con este muro Ah caray que buen salto Y la pasada que está dando Pasada voladora Sensacional el Porky Ya no, ya no Dice el superastro Eh perdón Cato Juli que no fuera a caer Sobre superastro Estas son Estas son exclusividades De super porky Aquí está el brazo Le dice a volador Vamos A luchar Dentro de un terreno cordial Sin rudezas ni nada Pues no, no, no No tiene mucha confianza Este norteño Que si llega a dar la mano Hasta brazo Vaya ya Al cabezazo Pues sí Se confió demasiado Lo que quiere decir Que sus relaciones públicas Van en plena alza De estos brazos El brazo precisamente No alcanza la proyección Y es precisamente Contactado de esta manera Por parte del norteño Que desayuna Machaca con huevo Come cabrito Y cena rachera Y allá se enojan Los rudos Y vamos a ver Que pasa ahora Con el brazo de oro Que va sobre Cato Juli Que le aplica este castigo Pues no lo suelta A los antebrazos Intenta la proyección Hacia las cuerdas El brazo de oro Y Cato Juli El panameño De ronca voz Está dominando En esta que es La definitiva caída Pregunta a los referis Si puede continuar O se rinde Que se va a andar rindiendo Dice Allá pasa algo En la esquina Ah pues sí Entró Super Porky Y vea usted Vaya manera Tan especial Raúl le quedaría algo Que no le duela A este señor Cato Juli No pues imagina Tiene unas pataditas Así en cortito Pues está difícil Resistirlas Porque era un tonelaje Impresionante Anda por los 140 Le prometió a Albonzo Morales Bajar de peso Pero va muy lentito Está bajando de peso Ya Pero a la familia Sí, sí a la familia El anafre es el anafre Para Super Porky Que aquí Pone quieto a Super Astro Uno, dos, tres Es que paso tan chévere El de los brazos Baby Se le inflama la mano De seguir Cuente y cuente Y así que no queda Duda alguna Tras una espectacular Sensacional Y carismática Lucha Seis verdaderos Astros Estrellas de la lucha libre Se imponen Los hermanos Gracias A la espectacularidad Y sobre todo El tonelaje Super Astro dirá ¿Qué pasó? Estas son Las estrellas De la lucha libre